Cuando Córdoba estaba dejando atrás la historia de los carteles, después de varios años donde el departamento era señalado por la incesante corrupción, uno nuevo fue puesto al descubierto y esta vez sería orquestado por Brilla de Surtigás. Si usted es de los que no revisa la factura del gas, empiécelo a hacer, porque hay quienes estarían sacando objetos y materiales por medio del plan Brilla, suplantando la identidad de los titulares del servicio. Lo peor es que en la empresa nadie da razón de nada, solo explican que los procesos los llevan a cabo de manera virtual y que las firmas son digitales. Además ya son varias las denuncias que reposan en la fiscalía por este tipo de casos. El afectado al acercarse a las oficinas de Brilla para solicitar pruebas como firma, fotos o videos de la compra que él no realizó, le indicaron que debía instaurar un derecho de petición, efectivamente lo hizo y le indicaron que los procesos supuestamente fueron legales, sin embargo, estos se realizaron siempre de forma digital. Lo que no cuadra en un proceso del que ellos afirman se hizo legal, es que la supuesta autorización la envían a un número desconocido y no la del titular del servicio. ¿Quién respondió? ¿Quién autorizó? ¿Se autocontestan? ¿Cómo avanzan estos procedimientos? ¿Que ningún asesor de Brilla lo note? Peor aún, ¿cómo se llegan a efectuar? Si en el visto de las directivas, lo más extraño del asunto es que cuando el denunciante llegó a Home Center e instauró el derecho de petición correspondiente, le notificaron que el procedimiento está a cargo de Brilla. ¿Qué está pasando? ¿Quién lidera este entramado de corrupción? ¿Quiénes son los cómplices? La Fiscalía ya adelanta la investigación, la cual se espera que avance y no haya tropiezos en el camino.